He dialogado con diferentes sectores productivos, fui presidente de la Comisión de Hacienda en los últimos cuatro años y quiero manifestarles que los sectores productivos, las cámaras, se encuentran alentadas por este anuncio que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr la sustitución de importaciones de productos que vienen de Asia y que desplazan a productores micro, pequeños, medianos, empresarios, empresas familiares de los estados de la República que podrían producir productos del sector agropecuario, del sector industrial. No sé si aquí les comenté, pero el Chile miaguateco con el que se hacen los chiles poblanos, el Chile en Nogada, viene de China, no es posible, o las estampitas de la Virgen de Guadalupe, que en la Basílica, que es muy famosa aquí en la capital, dice Maining en China. Son aspectos que, sin duda, no corresponden a las potencialidades que tiene nuestro país.